Abel Zárate, madre de 22 años de edad, fue víctima de feminicidio. Su historia de vida fue atendida por el Instituto Municipal de las Mujeres de León, lo que implica una responsabilidad en todo momento por parte de la institución, porque hubo omisión y negligencia, actos que le arrebataron la vida a esta mujer. La negligencia y la omisión fue desde el momento en que tiene el primer contacto con ella, los procesos de acompañamiento, también al trasladar un espacio de protección junto con su hijo e hija y cuando egresa de este refugio, así como en el seguimiento que se le tuvo que brindar. Porque aunque existe todo un proceso de acceso a la justicia integral en estos acompañamientos, el cual dejó de existir, lo anterior lo comentó la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa. La directora desconoce si Abril tuvo medidas de protección luego de que salió del refugio en donde se encontraba para resguardarse de su agresor. Agregó que es importante identificar que la ley nos manda diferentes mecanismos de protección para las mujeres, entre ellos los refugios y las órdenes de protección, las cuales no se sustituyen una de la otra. Figueroa expuso que aunque existen órdenes de protección contra las personas que son víctimas de violencia, no previene un ataque feminista, pero sí disminuye el riesgo y se debe de ofrecer en cualquier momento. La directora cuestionó cuáles fueron los seguimientos que brindó la institución. Posteriormente que egresan del refugio tanto en la madre como en las infancias, hubo llamadas telefónicas, le dieron cita en el instituto, hubo visitas domiciliarias para saber cómo se encontraba. La especialista comentó que en el caso de Abril Zarate hubo negligencia, omisión, que le arrebataron la vida a una mujer que dejó huérfanos a dos hijos porque no se les dieron los procedimientos adecuados, por lo que se tendría que hacer un análisis a conciencia de cómo se llevan a cabo los protocolos, cuál es la ruta de actuación y si este seguimiento es monitoreado, revisado y evaluado. ¡Gracias!